El día de hoy me siento muy contento, estamos directamente desde Arena GDL y me encuentro con Lolita, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenas noches, pues me siento muy contenta de presentarme de nuevo aquí en Guadalajara lamentablemente no nos llevamos la victoria, pero siento que dimos todo de nosotros Así es, ¿cómo te sientes con toda la afición de la Arena Guadalajara? ¿Cómo te reciben? Pues de este lado, bueno esta noche estuvo de lado rudo, pero me manejo en ese bando a mí la verdad no me importa si me apoyan o no, yo vengo a hacer un trabajo y creo que me los gano, al fin y al cabo ellos saben de mi calidad y eso no está a discusión ¿Cuántos años tienes de trayectoria luchística? Pues mira, dentro de la lucha libre llevo aproximadamente 13 años pero obviamente cuento con 4 años y medio en stand-by por los hijos y pues un año de algo de pandemia, pero pues dicen que eso no vale, ¿no? que se cuentan completos, pero sí ya, ya más de una década dentro de este bello deporte Así es, ¿y cómo nace Lolita? ¿De qué arena? ¿De dónde proviene? Bueno, yo empecé a entrenar lucha libre en San Luis Potosí, en la Arena Rayos de Plata mi profesor fue el cirujano y pues ahí fue donde se formó de Ángel y ya después se fue a Ciudad de México a entrenar con el Apache y ahí fue donde surgió Lolita ¿Qué consejo les das a todas esas chicas que quieren impulsionar este deporte? y sobre todo, pues, ¿qué es lo que les recomiendas? Bueno, yo les recomiendo en primera que luchen por su sueño que luchen hasta alcanzarlo la lucha libre es un deporte muy difícil, muy aguerrido pero si es lo que quieren, que luchen por ellos y otra cosa bien importante que salgan de su estado porque si no van a Ciudad de México y prueban suerte no van a llegar a ningún lado Así es, pues muchas gracias Yo soy Joni Martínez, estuvimos con Lolita Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias!